hola qué tal mis amigos muchas bendiciones señores que dios me le bendiga muchísimo cada uno de ustedes verdad que dios le bendiga en esta oportunidad quiero pues así como reflexionando en dos temas que lo quiero mezclar número uno por un lado los gobiernos de todos los países están gastando millones y millones en mejorar sus carreteras en tener mejores señales de tránsito y eso va en dos vertientes número uno indicarle a los conductores verdad su destino que puedan llegar seguro a un destino y que a su vez esos conductores les permitan a los demás llegar también a sus destinos entonces fíjese eso es en todos los países en todos los gobiernos tenemos señales de tránsito en el fondo lo que se busca es preservar la vida claro es que a la persona llegue en viva a su destino ese es el objetivo de las leyes de tránsito en el fondo tu vida mi vida sin embargo tenemos otro grupo que aboga para que la semilla de la vida no se produzca no nazca no crezca entonces fíjese como que contradicción humana verdad por un lado abogamos que cada uno de nosotros lleguemos a nuestro destino guiándonos por las señales de tránsito para que para preservar la vida y claro está marcar nuestro destino pero por otro lado hay quienes tienen un destino equivocado y es quitar la raíz de la semilla de la vida es decir no permitir que la vida nazca yo creo que deben reflexionar sobre esto verdad porque si el objetivo es que no se produzca la vida esas son personas preste atención a que usted no lo crea para mí que deberían de estar bajo observación de los organismos de seguridad de los distintos países porque si por un lado el estado con toda la fuerza que tienen estado está abogando para preservar la vida verdad y yo digo bueno pues el ejemplo de las señales de tránsito pero los sistemas de salud señores los sistemas de salud cuestan para que para preservar la vida hay personas que producto de un accidente de tránsito quedan con ciertas discapacidades y gastan millones porque ellos quieren tener su cuerpo funcionando 100% fíjese y por otro lado con menos dinero hay quienes quieren impedir la vida lo maravilloso de la vida lo maravilloso de estar vivo de poder colaborar con este mundo aunque sea con una palabra aunque sea con dinero aunque sea por el arte verdad con la música con un oficio con una profesión eso es lo que está sucediendo y yo me quedo como digo voy a filosofar un poquito sobre esto por un lado por un lado queremos que la vida sea protegida cuando estamos en las carreteras entonces esas personas que abogan para que la vida no sea vida son un peligro en la carretera porque ellos ellos no atentan contra ellos ellos están abogando contra la vida de otros ellos deben de ponerse de ejemplo entonces yo he querido como hacer este vídeo en el día de hoy de mis rechazos rotundos verdad a esas personas que quieren impedir que la vida sea vida y además que deben de estar bajo observación porque todo el que aboga para que la vida no sea la vida debe estar bajo observación señores es mi criterio porque demasiado peligroso el derecho a nacer el derecho a ser persona verdad es yo creo que nosotros debemos seguir pues avanzando en eso y haciendo cierto nivel de conciencia señores he querido hablar de estas cosas verdad por un lado protegemos la vida y por otro lado queremos acabar con la vida yo te invito a que si respetemos por la vida que aboguemos por el bienestar por el buen vivir por el buen convivir por el respeto a lo demás así como cuando estamos en la carretera cuando estamos verdad en una avenida cuando estamos en una autopista respetamos lo demás lo demás deben de respetar la vida de los demás que dios les bendiga y que pasen buen día